Hola, mi nombre es Juan Manuel González y soy el director del programa de Mercado Internacional y Publicidad de la Universidad de Icesi. Te voy a contar rápidamente por qué está la mejor opción para ti. Mercadeo es un programa que forma profesionales que conectan a las empresas y sus marcas con los mercados y con los consumidores de forma exitosa y de acuerdo a esto recurren a entregar productos y servicios que sean muy atractivos para los individuos y después lo que hacen es comunicarlo a través de redes sociales o medios tradicionales como la publicidad en televisión o en radio. En esencia lo que hacen es buscar mercados, diseñar productos y servicios atractivos y comunicarlos para después lograr venderlos. La idea es que si estos productos y estos servicios realmente satisfacen una necesidad, esta relación de compra y venta sea de largo plazo, lo que le permite a las empresas ser realmente exitosas. No importa si tienes un edificio muy bonito, si tienes las mejores máquinas, si eres el mejor manejando el dinero, pero si en tu empresa no hay una buena área de mercadeo y no hay unos buenos profesionales de mercadeo y publicidad que sean capaces de conectar tu marca y tus productos con los consumidores y con los mercados, el éxito no lo vas a poder garantizar. En resumen, estos profesionales lo que hacen es garantizarle el éxito a las empresas y a las marcas. Ahora, los profesionales de nuestro programa son muy apetecidos por las empresas. Esto lo hemos evidenciado en una tasa de empleabilidad bastante alta que oscila entre el 91 y el 93%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 egresados, 9.1 o 9.3, medidos un año después de su grado, están empleados en aquello para lo que estudiaron, en empresas exitosas o han creado sus propias empresas. También vemos que nuestros salarios o los salarios de nuestros egresados son más altos que el salario de los egresados de las otras universidades de la región y no lo decimos nosotros, lo dice el Observatorio Laboral para la Educación Superior del Ministerio de Educación. Entonces, uno se preguntaría, ¿y esto por qué sucede? Y realmente esto se desprende de la reputación del programa, su reputación de excelencia y de alta calidad, que es reconocida por toda la sociedad y por el entorno al que nos dirigimos de manera inmediata, pero además se ve reflejado en mejores resultados en las pruebas de calidad de la Educación Superior Saber Pro, que son las equivalentes a las pruebas Saber 11 que presentaste para ingresar a la universidad. Aquí nos ubicamos en el primer lugar a nivel del suroccidente colombiano y segundo lugar a nivel de Colombia. Pero además de esto, tenemos un alto reconocimiento por la realización de eventos de altísimo impacto a nivel regional y nacional, como Sinergia, que es el evento de mercado y publicidad más grande de entrada libre que se realiza en el suroccidente colombiano y tal vez uno de los más grandes que hay en Colombia. Sino Media, que es un evento de mercadeo digital y en redes sociales. Sumas, que es un evento de mercadeo que realizamos para la comunidad empresarial de la región. Champions Brief, que es un evento nuevo que hemos lanzado, que es la primera competencia interuniversitaria de solución de problemas de mercadeo y comunicación, donde tuvimos participación de universidades de la región y de universidades nacionales. Entre muchos otros eventos que lo que hacen es hacer brillar a nuestros egresados y a nuestros estudiantes y lograr que ese reconocimiento del entorno sea cada vez mayor. Pero además de esto, te puedo decir que somos un programa premiado nacionalmente. Hemos obtenido dos oros y cuatro shortlists en los premios EFI College, que son unos premios supremamente prestigiosos fundados por la Academia de Marketing de los Estados Unidos. Hemos sido ganadores en campañas nacionales como la campaña de Remángate, en la lucha por acabar con las minas antipersona. Hemos tenido shortlist en Young Lions, que es un premio de publicidad supremamente prestigioso a nivel global. Shortlist en el Brandstorm de L'Oreal, que es una competencia global de solución de problemas para la marca francesa. Hemos, en nuestra primera edición de Champions Brief, competencia interuniversitaria, los primer y segundo lugar se quedaron en poder de Icesi. Y son una cantidad de reconocimientos que constantemente están recordando a la comunidad que estamos formando profesionales exitosos y que lo hacemos con un nivel de excelencia muy elevado. Pero además de eso, desde el programa de mercado internacional y publicidad te vas a poder comer el mundo. ¿Por qué? Porque somos un programa acreditado internacionalmente que te va a permitir, gracias a los convenios que hemos establecido, acceder a programas de doble titulación en universidades muy prestigiosas en el exterior, que lo que te van a permitir es tener movilidad a nivel global con un título que va a complementar tu título de profesional en mercado internacional y publicidad. Pero además de esto, vas a poder hacer tu práctica profesional, que es un requisito de grado, es tu primera experiencia profesional, la vas a poder hacer en cualquier lugar del mundo a través de los diferentes convenios y conexiones que Icesi tiene. Pero además de esto, tienes la posibilidad de hacer intercambios de seis meses o de un año en más de 800 universidades a las que tenemos acceso gracias a los convenios que hemos establecido. Pero también tienes la posibilidad de viajar a través de misiones internacionales, que son viajes cortos de 12, 15, 20 días a diferentes destinos en el mundo para conocer de primera mano cómo funciona el mundo de los negocios y el mundo en términos generales. Finalizando este semestre tenemos un grupo que sale justamente conmigo a Japón y Taiwán a conocer esto que te estoy contando. Además tenemos semanas internacionales en Icesi, donde tenemos países invitados, Australia, Japón, los países árabes, en fin, que es traer el mundo a Icesi para que lo puedas conocer de primera mano, desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico. También tienes la posibilidad de exponerte a conferencistas internacionales en nuestros eventos y en los eventos que organiza la universidad. Y además podrás compartir con compañeros internacionales que van a estar aquí en Icesi, que nos han escogido como un destino para completar sus estudios académicos. Entonces, en esencia lo que te estoy diciendo es que vas a acceder a un programa de un perfil supremamente elevado que te va a permitir ser muy exitoso en tu futuro profesional, pero además te va a permitir comerte el mundo desde Cali, desde Icesi y desde el programa de Mercado Internacional y Publicidad. Así que te invito a que te inscribas, están abiertas las inscripciones y te espero en el programa de Mercado Internacional y Publicidad de la Universidad de Icesi. ¡Gracias!